Una vez, por una vez, no me exijas ni me mandes Una vez, por una vez, te suplico que te calmes Aunque sea por un día necesito respirar Lunes, jueves, viernes, martes, el que elijas me da igual Solo busco no agobiarme y sé quién quiera ser Y sentirme libre al menos una vez Otra vez, juzgándome, señalando mis defectos Que alcanza y está bien, yo un mundo tan perfecto ¿Qué más da si mi pijama tiene agujeros que no sé? ¿Qué más da si no soy flaca, inteligente y tengo acné? Ella siempre tan exaca y yo nunca lo seré Así es mi vida y no cambiaré Mañana es la boda y esta noche la ensayamos No hay espacio para errores ni improvisación Llegarán los invitados, brillarán los decorados Nos quedarán tan encantados con la recepción Y vendrán de la revista, nos harán una entrevista Haremos muchas bodas y esta sale bien Lo sé, pongamos foco, así salen bien las fotos Respiremos, reaccionemos, hay que resolver Una vez, una vez yo quiero ver mi familia muy unida Sin pelear, sin provocar, disfrutando de la vida Porque tengo a mis dos hijos y un trabajo excepcional Y por fin mi prometido, mi marido al fin será Dos anillos y un gran ramo, siete pisos de pastel Muy felices para siempre otra vez Otra vez de mal humor, no conozco su sonrisa Ya sé que la pasamos mal, son las cosas de la vida Quiero que ella esté contenta, predispuesta y sea cordial Motivada, perfumada y sin una queja de más Un costado más brillante, ella nunca deja ver Indomable, terca, frágil a la vez Una vez, por una vez, es lo último que pido Una noche para mí, un tesoro yo persigo Hoy lo puedo demostrar, es mi oportunidad Y quizás poder ser alguien o una chica más Y prometo que lo gano sin tan solo vicio Y sentirme muy, muy libre, tan, tan libre Una vez No es momento para hablar, no combina el delantal El pescado huele mal, mejor cambiar Mami, yo quiero saber si fue, dónde es que se fue Yo soy menos importante que un carapé Tantas cosas para hacer, que de años en mal daño Puedo entrar, es por vueltas, por vueltas, por vueltas Tantas cosas para hacer, que de años en mal daño Tantas cosas para hacer, que de años en mal daño Puedo entrar, es por vueltas, por vueltas, por vueltas, por vueltas, por vueltas Puedo entrar, es por vueltas, por vueltas, por vueltas, por vueltas, por vueltas